Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players. Hoy seguimos con Crusader Kings 3 y hoy toca guerra, mucha guerra, porque el último día ya hemos conseguido llegar a Ilustre de fama, con lo cual ya vamos a poder declarar guerras por emiratos completos. Así que vamos, tengo ya varios objetivos en mente, vamos a guerrear hoy, gente, vamos a empezar. Vale, vamos a ver, lo primero, tenía que hacer otra cosa, pero no me acuerdo qué era. Bueno, primero vamos a ver cuánto tiempo tardo en recuperar mis tropas. Siete meses, vale, hasta dentro de siete meses no puedo declarar ninguna guerra. Ok, ¿qué más cosas quería ver? A ver, algo del consejo, ah, sí, era esto, convertir fe del condado, que hemos conquistado un par de sitios aquí que no son de mi fe, hay que convertirlos. Además me está creando ya muchos problemas esto. Las facciones estas que han salido, algunas son por culpa de esto. ¿Ves? Tengo una facción aquí y otra facción... ¿Esto dónde es? Esto no sé dónde es, tío. Esta facción es peligrosa, eh. Pero bueno, ahora en cuanto le dé el play, esta facción va a desaparecer inmediatamente, porque acabamos de crear este mirato, con lo cual esta va a desaparecer. Y luego esta, pues habrá que ver cómo... Esta en teoría tendría que quitarse de esta facción y esta perder mucho poder militar, porque tenemos un tío de más cien. O sea que en principio, en cuanto le dé el play, estas facciones van a disminuir mucho de poder. Ese es el único problema así que puede surgir. Y luego se espera unos cuantos meses para declarar la guerra. Quiero declarar la guerra. Para empezar al Muwafaki, quitar todo esto del tirón. Después, aquí a Banu Tagli. Después de eso... Pues no sé, después ya veremos. Después ya veremos porque se va a tardar un rato. Venga, play. Tu gloria es conocida en todo el mundo. Vale, ya somos ilustres, perfecto. Es imposible influir sobre el de Mir Ali porque ha muerto. Vale. Ha muerto el tío en el que estábamos influyendo. Y el nuevo Mir nos llevamos medio bien. Bueno, un más dos. Tampoco... Vale, pues vamos a ver a quién influimos ahora. De aquí me llevo bien con todos. A ver mis vasallos poderosos. Este. Este me llevo menos cien, tío. ¿Por qué? No lo sé. Pero vamos a intentar convencer a este. Que está cerca. Este es menos cincuenta y seis. ¿Veis? Sí. Venga, a este. Influencia. Y vamos a ponerle aquí el pavo real. Ok. Play. Bueno, ¿y las facciones qué? ¿Ha desaparecido? ¿No? Oye, pues debería desaparecer esta facción. Bueno, en cualquier caso esta facción ya no debería... Quiere independizarse de su señor. Pero es que su señor ya no soy yo. Antes era yo, pero ahora ya no lo soy. Ahora su señor es este tío. O sea, en todo caso, pues habrá un problema aquí dentro. No sé. Esta facción debería desaparecer. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, igual sí tiene algo de sentido. Yo qué sé. En cualquier caso tiene muy poco poder militar. Ni descontento ni nada. Y la única que nos puede crear problemas son esto. Porque son cuatro miembros. Y esta porque está creciendo. Pero dentro de doce meses... Esto es la facción del Uristán. Dentro de doce meses va a desaparecer esto. Y cuando desaparezca ya no tendré opinión popular negativa. Y esto empezará a desinflarse de descontento. Con lo cual, tampoco me preocupa demasiado. El tema de las facciones me parece que no tenemos problemas. ¿Ves? Se ha disuelto. Ya decía yo que se tenía que disolver. Está claro. Ah, no. Pues se ha disuelto la de que eran cuatro miembros. Pero se ha disuelto porque uno de los miembros... El más poderoso probablemente... Es este Emir. Y ahora ya me llevo súper bien con él. Que antes era un jeque de mierda o algo así. Pero ahora es un Emir. Nos llevamos muy bien con él. Así que nada. Vamos a ver cuándo puedo declarar guerras. Ostras. Dos facciones nuevas. Vale. Empiezo a tener problemas con las facciones. A ver qué ha pasado. Claro. Es que era una facción de cuatro miembros. Y de esos cuatro miembros... Dos todavía están descontentos. Entonces se han creado dos facciones nuevas... A partir de esos miembros. ¿No? Entiendo que será algo así. Porque creo que uno era este... Hegecato. Efectivamente. Pero bueno. Son facciones de campesinos. Que no me preocupan demasiado. Si son además de miembros sueltos... No me preocupa demasiado. Incluso aunque consigan llegar al sitio en el que me declaran un ultimátum... Les mando a la mierda. Me declaran la guerra. Se levantan en las nuevas. Les gano la guerra. Y a tomar por saco. Y ya está. Y volvemos otra vez al status quo anterior. Así que esto no me preocupa demasiado. Vamos a esperar cinco meses. Estamos en junio. Pues hasta noviembre. Hay que esperar. Venga. Vamos a meter caña hasta noviembre. Que no hay más que hacer. Se ha disuelto una facción. Perfecto. Vale. Tenemos corte. Tenemos aquí un evento. Por una cabeza. Una bandada de hombres vestidos con túnicas irrumpe en mi salón del trono. Escudriñen el suelo y lo arrancan todo. Pero ¿qué cojones se han creído estos que son? Desde sillas a faldas en una búsqueda frenética. Sultan Dulaf. Grita uno. Somos los seguidores de Ali sin cabeza. Ah, vale. Esto era una secta de locos. Esto no me salió ya. Me suena a un huevo. No sé. Igual es que es de otra partida. Un gran hombre santo que fue decapitado como parte de una profecía de Allah. Que recibió al nacer. Como suele ocurrir con las figuras sagradas. Su cabeza ha hecho a rodar. La hemos persiguió por todo el lugar. Y estamos seguros de que ha rodado con luna abajo hasta aquí. Vale. Están como putas cabras. Entonces tenemos que... A ver qué hacemos con esta secta. Uno. Les damos permiso para registrar mi alcazaba. Alcazaba de ser la sala esta. Entonces. Hay un tío que se une a mi corte. Yo pierdo seis de grandeza. Este se une a mi corte. Y este será sectario. Que te cagas. Un lunático. Efectivamente. Y nos llevamos bien. O sea. Puedo intentar llevarme bien con la secta. Otra opción. Dejad que me une a vuestra búsqueda. Me uno a la secta. Entonces yo ganaré lo del lunático. ¿No? Supongo. ¿No? Pueden pasar dos cosas. 42% de que encuentro la reliquia olvidada y gano grandeza. O que los miembros de la secta hacen un destrozo. No. Unirme a la secta no me parece buena idea. Para nada. No permitiré que una secta rebusque en mi corte. Las mando a tomar por saco. Pero luego estos pueden crear problemas más tarde. Pero me da igual. Les voy a mandar a la mierda. ¡Hala! ¡Pum! No permitiré que la secta fuera. Vale. Mejoramos grandeza. Luego ya veremos si nos la lían o no. Y he ganado 100 de experiencia de estilo de vida intrigante. Que ya me da igual porque no estoy mejorando eso ahora mismo. Pero vale. Ahora mismo estamos con estilo de vida de aprendizaje. Y nada. Pues vamos a esperar a que sea septiembre para declarar guerra. Crear anzuelo. Brutal pero efectivo. Estábamos aquí creando un anzuelo con la jequesa esta. O sea, la mujer de mi hermano. Para cuando ya pasen los 8 años, cuando queremos asesinar a mi hermano. Tener anzuelos con gente cercana suya para poder asesinarle mejor. Pero nos ha salido un poquito mal esto. Tenemos un 50% de que salga bien. A ver qué pasa. La mejor solución suele ser la más sencilla. ¿Por qué preocuparme con tanta intriga en mi manipulación? Cuando simplemente puedo coaccionar a la jequesa para que haga lo que yo diga. Vale. Un par de portachones y unas cartas amenazantes serán suficientes. ¿Escribano? Tengo cartas que escribir. Esto es un acto de tiranía. Pero una tiranía muy pequeña de 4 puntos nada más. Gano temor. Que eso me viene bien. Consigo un anzuelo fuerte. Sobre jequesa. Directamente. Esto va a suceder seguro. No podrás volver a crear un anzuelo en la corte del príncipe Hussein durante 5 años. Eso no me vuela. Porque precisamente es lo que quiero hacer. La jequesa Estefanía pierde opinión. No sé qué. Bla, bla. El príncipe pierde opinión. A ver, gano automáticamente un anzuelo fuerte. Pero me imposibilita hacer más anzuelos. La otra opción es, debo pensármelo mejor. La influencia esta, la conjura gana probabilidad de éxito más 20%. Pero empezamos de cero otra vez. Joder, qué duro, ¿no? O sea, es volver a empezar otra vez. La verdad es que no tengo estesía frisa, pero claro, tampoco quiero volver a empezar otra vez. Pero, va, venga, sí, vamos a empezar otra vez. Es que si no, no puedo hacer más conjuras de estas. Venga, empezamos otra vez. Pero ahora ganamos un más 20% de éxito. Y ya está. A empezar otra vez. Y ya es septiembre. Ojo, ojo. Que ya es septiembre. Que ya podemos declarar guerra, ¿eh? Sí, hostia. ¿Tiempo para reclutar? ¿Tres meses? ¿Por qué me estás contando? A ver, ¿y en esta bandera? Tres meses. O sea, que el tiempo de tres meses debe ser estándar, ¿no? Dependiendo de dónde pongas la bandera. 53 días. Bueno, pues lo vamos a esperar un mes, al menos. El tiempo incluye un retraso de 36 días, ya que los reclutas están de regreso. Vale. Vamos a esperar un mes, y entonces ya será el tiempo mínimo. Vale, esperamos un mes. 10 días. Pam, 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 pam. Pausa, vale. Ya está. Ya no hay ningún retraso. Esto es ya lo mínimo que podemos tardar. Vale, pues vamos a declarar una guerra. Importante esta guerra, ¿eh? A ver, a este. ¿Tiene aliados? Vamos a declararle guerra para verlo. Invadir reino, no. Conquistar ducado. Me costaría 500 de piedad. No pasa nada. Tengo un montónaco de piedad. Tiene bastantes aliados este cabrón, ¿eh? 6.000 hombres. A ver, en teoría puedo con ellos, pero yo creo que llamaría algún aliado, ¿eh? Pero vamos a hacerlo, gente. O sea, es que quiero conquistar todo esto. Declarar guerra. Por el emirato. Por el emirato... ¿Cómo? Ah, que tiene dos emiratos. Que tiene dos emiratos. Ah, pues por el grande. Por este emirato. Sí, sí, claro. Ya que declaramos guerra, por el tocho. Vale, por este. Declarar guerra. Vamos a llamar aliados. A ver, ¿a quién tengo? ¿Al califa? ¿Puedo llamar al califa? Tías. Me cuesta 750 de prestigio, ¿no? A ver, uno más pequeñito. ¿Este quién es? Es un tolai que está lejísimo. Nada, pasamos. Otro. Oye, tengo muy pocos aliados. Así ahora que me he fijado. Este está bien. Está cerca. 150 de prestigio. Me gusta. Y este... Ah, este está un poquito lejos. Vamos a llamar a este. ¿Cuántos hombres tienes? 2.600 más mis 8.000. 10.000 hombres. 10.600, de hecho. Contra 6.000 está bien. Vamos a llamar a este. Y yo creo que ya está, ¿eh? No voy a llamar a más. Aunque este... Igual llamo a este, tío. ¿Sabes? Son 2.400 hombres más. Por un poquito más de prestigio. Y me aseguro que no tenga problemas. Que luego pete todo a saber lo que puede pasar. Sí, venga, vamos a hacerlo, por si acaso. Vamos a llamar a este también. Ya que mis aliados me están creando problemas siempre, pidiéndome ayuda, pues vamos a utilizarlos. Ya que los tenemos. Y a ver, vamos a coger la bandera esta y vamos a desplegar por aquí. Ostras, que ya están aquí. Hijos de puta, que ya han desplegado. Debían estar ya desplegados para otra guerra. Y los cabrones ya están invadiendo. Hijos de puta. Voy a ver que desplegarse por aquí, me parece. Sí, hay que desplegarse por aquí. Repetir a todos aquí. Ahora, venga, play. Se une, perfecto. Y a ver el otro. Se une, vale, estupendo. Pues venga. Vamos a por sus tropas. Príncipe. La vasilla. Ostras, espérate, que ha pasado. Bueno, que ha pedido ayuda a sus aliados, obviamente. Vale, ya tenemos aquí todo el ejército. Estos son un montonaco de hombres. Para enfrentarme a sus 3.800, creo que voy a coger los tres grupos menores. Y voy a ir a por ellos para acá. Estos en total son... A ver si me sale la suma o no me sale, ¿no? Pero vamos, son unos 6.000 hombres. O casi 6.000. Y con estos 2.300 voy a ir por aquí abajo. Para enfrentarme a este grupito pequeño que va por aquí. Para esta guerra puede ser difícil, ¿eh? Porque ya son guerras de muchos números. Una guerra de 10.000 hombres. Ellos tienen 6.000. Casi más, ¿eh? Aquí tienen 4.600, 5.600, 6.200. Tienen bastantes tropas y las tienen muy rápido y muy cerca. Yo tengo que esperar a que vengan mis aliados. Así que nada, vamos a ir moviendo tropas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a reunirnos en otro sitio. Aquí, por ejemplo. Es que aquí hay poco suministro, ¿eh? A ver, vamos a reunirnos ahí, sí. Está bien. Vamos todos más o menos a la vez. Vale, se están juntando todos. Él se está juntando todas las tropas. Entonces voy a moverme hacia aquí. Voy a estar con dos ejércitos. Uno muy grande y otro un poquito más pequeño. Pero muy cerca los dos. Tarea finalizada. Hemos terminado de promover la cultura. Vale, vamos a ver. Promover cultura. Vamos a seguir expandiendo la cultura persuina. Vale, ya hemos quitado este trocito de por aquí. Voy a quitar estos... A estos... ¿Estos qué son? Kurdos de aquí. Vamos a quitar estos kurdos de aquí. Ok. Intercambios amistosos. Conceder favor real. Tarea finalizada. Vale, todo esto me da igual. Vale, esta guerra... Esta es importante, esta guerra, ¿eh? Van para allá los cabrones. Yo me voy a reunir aquí. Voy a ir bajando para allá. Sí, voy a hacer reunión de tropas aquí. Y a ver qué quieren hacer estos. Son 6.300 hombres. Si les cazo con todos mis... Mis tropas yo creo que le puedo ganar. Y ya, pegarle una estocada a su ejército. Y ponerlo en retirada puede ser muy positivo, ¿eh? Han creado una facción contra mí. Joder, macho. Venga. A ver qué hacen estos cabrones. ¿Estos son 5.800? ¿Solo? En total son 7.000, 8.000 y pico. A ver. El problema es que esta zona es como muy pantanosa, ¿no? O es que está muy irrigada, tío. Ah, este es un sitio como súper rico, tío. Límite de suministros del copón. Vamos a bajar aquí. Y estos voy a ir siguiéndoles de cerca. Vale. Van para allá. Vamos para allá. Y estos para acá. Mi prisionero ha muerto. Vale. ¿Pero a dónde van esta gente? Que no sé a dónde van, ¿eh? Bueno, vamos a perseguirles. Pero prefiero perseguirles por mis tierras que no por las suyas. Voy a juntarme ya, tío. Porque él tiene las tropas juntas. Pues yo voy también junto y ya está. Ahora nos juntamos. Y vamos para allá, tío. Vamos a perseguirles. Ya le cogeré. O no. Vamos a ver si le pillamos. Facción muy peligrosa. Ojo, 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 ojo. Dentro de 12 meses. Vale, pero estos son los que en teoría son los de Luristán, ¿no? No, no. Esto es una facción nueva. Esto es una facción nueva. No es la de Luristán. Pero este tío... Pero... A ver, espera. ¿Está en la facción mi hijo? ¿Será cabrón? Pero si nos llevamos súper bien. Y es mi hijo, además. Sí, esto es lo de Luristán. Pero en teoría ya tenía que haberse agotado esto. No, todavía no se ha agotado. Pero vamos, le queda muy poquito. Agosto. Es una facción muy peligrosa, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Y como me caen en la guerra ahora, nos la pueden liar. Vale, espérate. Igual espero a mis aliados, ¿eh? Estos ahora mismo están aquí parados. Han decidido que van a luchar aquí. Me espero. Espero a que lleguen mis aliados. O voy ya yendo a por ellos. No, vamos ya a por ellos. Ya está. Mis aliados, si pueden venir a ayudarme, pues genial. Mira, han llegado. Perfecto. Influencia. Entrando en lo personal. En nuestra reciente comunicación, mi vasallo en Mir, no sé qué. No nos llevamos muy bien. Esto es la influencia, ¿no? La conjuntura de influencia. Vale. Pues vamos a intentar mejorarlo con... Hablándole de intriga. Sí, este tío es muy intrigante. De intriga. Vale. Han llegado mis aliados. Y ahora tenemos en la batalla 9600 hombres contra 6000. Les vamos a machacar. Fijaos, fijaos, fijaos. Mayoría de edad de mi hijo menor. Tendré que casar. Ah, no. Ya está comprometido. Crecen tan rápido. Ha ganado eminencia gris. O sea, que es un crack de la diplomacia. Esto es el mayor rango de diplomacia que hay. Estupendo. Pues muy bien. Esta batalla hay que ganarla, tío. Vamos ganando, vamos ganando. Vamos a ponerlo en velocidad 2. Pero quiero ver cómo se... Cómo evoluciona. Influencia entrando en lo personal. En su respuesta, mi vasallo incentivó mi sutil incursión en asuntos más personales. Ahora se lo tengo que seguir fingiendo que sea algo sobre intriga. Claro que sea algo sobre intriga. Vale. Ganamos más 10 de opinión. Perfecto. Venga. Ganemos la batalla esta. Ahora, esos 2.000 hombres de mis aliados me han venido muy bien. La verdad es que sí. Porque he perdido un montón de tropas en los desplazamientos. ¿Hemos mutilado a quién? No sé, no me he enterado. Ha pasado algo, eh. Detalles. Bueno, hemos ganado un montón. Bueno, los hemos machacado. Le hemos matado un Faris nada más. Pero bueno. Ellos han perdido 2.400 hombres. Y nosotros 1.000. O sea, una ventaja de 1.400. Estupendo. Y ahora yo creo que voy a dividir mis tropas. Bueno, no sé. Igual no. Es que aquí hay mucho... Igual sí que he dividido mis tropas. Dejo aquí, por ejemplo, 2.000 hombres. No, no me convence, eh. Estoy por persiguir a su ejército. Pero en serio. En vez de conquistar nada. Bueno, vamos a dejar a los mínimos imprescindibles para el asedio. Que básicamente es esto, ¿no? Darle aquí. Emplazar sitiadores. Deja los suficientes ejércitos para que el asedio continúe. Y el resto, que es un 5.800. Voy a perseguir al otro ejército. Para volverle a derrotar y volverle a machacar. Para que no se recupere. He recibido el rasgo cortesano-diplomático... Mi hijo, vale. Vamos a perseguirle. Perderé hombres por el camino, pero bueno. Es que no quiero que levante cabeza. Y si no tiene ejército, él no puede hacer nada. La guerra la ganaré tarde o temprano. Tengo bastante dinero para aguantar. Para que sea una guerra larga. Así que no hay problema. Vale, ahora se dividen en dos grupos. Vamos a por el más numeroso. Vamos a por el más numeroso. Y mientras voy sitiando. O sea, que estoy avanzando en sitiar cosas. Y además no le dejo recuperarse. Perfecto. Vamos a perseguirle para allá. Le voy a cazar. Mira, ya le voy a cazar. Porque cuando ya saca la espada es que le vas a interceptar. O no. O igual no. Pues no, parece que no. Pensaba que sí, pero no. Vamos a perseguirles. Tienen 3.800 hombres. Yo 5.200. Tengo una ventaja considerable. Y de mientras vamos conquistando por aquí algún sitio. Vamos para allá. Venga, velocidad 3. Se van a reagrupar otra vez. Va a ser una batalla dura, eh. No tengo tanta, tanta ventaja. Porque además para cuando llegue aquí he perdido otros 200 más por el camino. O sea, que no tengo tanta ventaja. 3.900. Ostras. Está muy justo, eh. Números. Mejor comandante militar. Probablemente gane. Pero está muy ajustado, eh. 4.600 contra 4.100. Muy, muy ajustado. Solo 500 de ventaja. Podría perder. Lo cual sería desastroso. Sería una putada. Pero hay que intentarse. Hay que arriesgarse un poquito, gente. Vamos a por ellos. A ver. Les cogemos, les cogemos. A ver si viene este a ayudarme. Y somos 2.000 más antes de que acabe la batalla. Saludos, miseriano señor. Este quién es? Mi primo. He llegado a Isfahan para rendiros homenaje. Bien. Y gano 50 pelas. Estupendo. En cada rodilla. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? Conceder favor real. Se ha disuelto una facción. Perfecto. ¿Esta es la peligrosa? No, la peligrosa sigue en pie. No, la peligrosa es la que se ha disuelto. Y se ha disuelto por lo que os comenté. Porque como en Luristan ya no está el efecto ese. Ya no estamos en opinión popular negativa. Y entonces ya no tiene sentido. Vale. Y esto parece que lo vamos a ganar. Y además este va a llegar a tiempo, me parece. Vamos. Un input de tropas ahí. Perfecto. Tu hermano príncipe murió a ma... Tu hermano. Espera, ¿quién ha muerto? Hostia, es que he heredado yo, ¿no? ¿Heredado o no he heredado? No, ha heredado uno de sus hijos. Vale. Ha muerto mi hermano, el emir de Hamadán. Que tenía varios hijos. Vale. Murió a manos del balí en combate. Ha muerto en el combate. Vale. Pues nada, se murió. ¿Qué le vamos a hacer? No me da mucha pena, ¿verdad? Y a esta batalla le volvemos a ganar. Y a ver a cuánto les matamos ahora. Victoria. Mira, aquí hemos perdido nosotros 800. Ellos 1.600. Y seguimos sin dejarle que se recupere. Y mientras voy conquistando cosas. Y aquí llega mi otro aliado. Perfecto, perfecto. Está yendo la guerra perfectísimo. Pues... A ver. Voy a... Creo que voy a conquistar este sitio. Ya que es su capital. Bueno, esta es la capital de su aliado, ¿no? Creo que voy a ir a por su capital. Para acelerar ya la... La... El final de la guerra. Sí, voy a ir a por su capital. Y ya mis aliados, pues que... Que ayuden por ahí en lo que quieran. Facción creada otra vez. Contra mí. A ver. Bueno, de momento... Sin demasiado peligro. Pero tengo cuatro facciones en contra. Quedan 2.500 hombres. Pero a mí me quedan 3.700. He perdido un montón de tropas. Porque por aquí... Esto yo creo que es muy... Muy pantanoso, ¿eh? Muy cenagoso esto. Llanura, aluvial, llanura, aluvial. No, no. Hay bastante suministro por aquí. Pues no sé por qué he perdido yo tanta tropa por aquí, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero bueno, vamos a conquistar esto ya. Vale. Ganamos algo de dinerito. Capturamos alguno. Perfecto. Me voy a ir a juntar con el otro ejército. Porque estos 800 hombres no valen para nada. Y me pueden capturar estos. Es posible, de hecho, que me los destruyan, ¿eh? Ahora mismo. Porque estos se van a recuperar aquí. ¿Ves? Y ahora vienen a por mí. Tienen 2.400 hombres. Van a recuperar esto. Joder, macho. Qué pesados. Debería ir a por ellos, quizás, ¿eh? Y volverlos a machacar. Pero es que quitarles la capital me ayuda muchísimo a ganar la guerra, ¿eh? Voy a quitarles la capital, yo creo. Me lo van a recuperar Basora, pero... Le quitamos Kufa y ya está. Venga. Nos juntamos aquí. Ya somos 4.200. Y además mis aliados les están quitando... Bata. O sea que... Hemos ganado opinión con un Emir. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a mejorar a... Vamos a cambiar la conjura. A otro. Vamos a ver las facciones. A ver si puedo convencer a alguien de que deje su... O sea, caerle bien a alguno que esté en la facción. Por ejemplo, este no. Este. Este no sé por qué está en una facción. Vamos a... Con este, venga. Emir. Este Emir, sí. Vamos a intentar caerle bien a este. Influencia. Y conceder favor real. Vale. Ok. Porque además, este es el... Este es mi sobrino, ¿no? El de Hamadan. Hamadan es muy peligroso si se revela, ¿eh? Porque es un sitio bastante potente. ¿Puedo desbloquear otro... Otro don del estilo de vida? De sabiduría. Vale, ya tengo todo... Estábamos cogiendo estas ramas, ¿verdad? Y quiero coger lo de conocerte a ti mismo. Para saber cuándo voy a palmar. Es que es bastante interesante, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo a llegar. Pero voy a intentarlo. Un secreto revelado. Mi Balí ha acusado a mi hermano... De que ha mantenido una aventura extra conyugal. Vale, hemos conseguido un secreto. Bueno, y ya lo hacemos público directamente. O sea, mi... Mi hermano gana adultero. Pierde un nivel de devoción. Bueno, esto es muy malo para él. Ah, este encima es al que le quiero, joder. Esto es estupendo, entonces. Vale. Pues entonces puedo afearle esa cosa, ¿no? A ver. ¿Puedo hacer algo con esto? No puedo hacer nada. No puedo condenar los pecados. Bueno, igual dándole al play... Se activa eso. A ver si ahora puedo. ¿Condenar pecados? No. No es pecaminoso. Bueno, pues no me sirve de nada, entonces, esto. Terminó la tarea de aumentar el control en Dinawar. Vale. Vamos a seguir aumentando control en sitios. Porque está la cosa... Bueno, está bastante controlada ahora mismo, ¿eh? Menos los sitios que he estado conquistando. Ostras, esto está fatal. Y esto. Bueno, y esta zona, obviamente. Creo que voy a intentar mejorar... Algún sitio así que esté fatal como este. Dar ayer, por ejemplo. Aquí, sí, venga. Ok. Mira, mis aliados ya han conquistado esto. Estamos en un más 80% de guerra. Estamos ya muy cerca de ganar la guerra, ¿eh? De hecho, si conquisto su capital ahora mismo, creo que ganaría la guerra y no les daría tiempo a conquistarme esto. Por cierto, ¿tengo yo prisioneros? Sí. A ver. Uh, 25 pelas. Estupendo. Y a ver este. 50, mierda. Tenía que haber empezado por el de 50. Que igual se quedan sin dinero. Vamos, págame. Págame, basta. 25. A ver si tienen para pagar lo de los 50. Sí, perfecto. Pues venga, 50. ¿Se puede hacer una cacería? Bueno, es que estoy bien de... Estoy bien de prestigio y de estrés y eso. No me hace falta. A esto, ¿cuánto le queda? 23 días. Y a esto, 3 meses. Vale, voy a conquistar yo antes su capital. Antes de que ellos liberen esto. Con lo cual, perfecto. Podría ganar la guerra en cuanto gane eso. Más dinerito, perfecto. Venga, conquistemos esto. Puedo celebrar corte. Voy a esperar a que termine la guerra. Vamos. Vale. Conquistado. Ganamos 39 pelas. Capturamos gente. Y hemos ganado la guerra. Gente, vamos a pillar un emirato. Imponer exigencias. ¡Pum! Recluido. Sultán Dulaf. Que tu vida sea corte y miserable. Bueno. Pues nada. Tenemos aquí un buen cachito. No le he podido quitar todo porque eran dos emiratos separados. Pero hemos pillado bastante, bastante cacho, ¿eh? Eso sí, ahora tengo que repartir esto. Voy a disolver tropas. Pues muy bien esto, ¿eh? Esto he conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condados... No, 6 condados. En una sola guerra. 6 condados. Buenísimo. Lo siguiente que voy a hacer es atacar aquí y arme todo esto. Pero 6 condados en una sola guerra. Esto es fenomenal. A ver, vamos a empezar a entregar títulos. A ver, esto. La capital. Aquí se lo damos. Me podría quedar con algún cacho, pero... Cambiando de mujer. Y poniendo el foco en administración para llegar a nueve posesiones. Pero creo que me da igual, ¿eh? Creo que me da bastante igual. Sí, venga. Vamos a entregar sin más. Encontrar personaje. No gobernante. Hombre. A ver, alguien que sepa de administración. Este de 32 años. Este es marido de una varonesa. O sea, que es... Varón consorte, ¿no? Entonces igual no lo quiero... No quiero dárselo a este. Prefiero a alguien que no tenga nada. Nada de nada. A ver, este. Este no tiene nada de nada. Es cortesano, ni va a heredar, ni nada. Vale, a este venga. Conceder títulos. Le doy cufa. Toma, para ti. Vamos a seguir concediendo. A ver, uno que sepa de esto. De aprendizaje. Y que sea medio joven. Este. 25 años. Está casado y todo. Ah, perfecto. Conceder títulos. Este de aquí. Otro personaje. Uno que sea diplomático. Príncipe, tu hijo y amigo. Se puede dar a mi hijo. No, a mi hijo no le quiero dar nada. Porque sería darle más títulos para... No, sería un lío. No, paso, paso. Vas a dárselo a uno... A este de 16 años. Hijo de un balí. No me mola. No quiero que sea nadie que vaya a heredar. Este, un anticuario. Este mismo. Aunque tiene derecho reivindicado de un par de cosas. A ver. Este podría llegar a heredar, ¿no? No me la quiero jugar. Vamos a dárselo a este de 16 años. Que no va a heredar nada. Venga, este. Bueno, este es hijo de un balí también. Me cago en miedo. Este no es nadie. A este. Conceder títulos. Le entrego esto. Y a alguien que sepa luchar... No hay nadie, tío. Este. Pues este mismo. Aquí. Pum. Vale, y ahora de todos estos... A uno de estos cuatro le voy a dar el ducado. Que lo tengo ya, ¿no? O no lo tengo. No, solo tengo un ducado. Solo tengo un emirato. Ah, curioso. Pensé que tenía dos. Vale, pues no lo tengo porque lo tiene este. Tendría que quitárselo. Pero nada, me da igual. Ya se lo quitaré cuando lo conquiste. De momento creo que lo dejamos así. Los cuatro nuevos me caen bien, ¿vale? Aquí tengo dos nuevos vasallos. Que eran anteriormente vasallos de mi enemigo. Y que no nos llevamos muy bien, pero bueno. Pues hemos quitado seis condados de una atacada. Me encanta. Vamos a celebrar la corte. Esto siempre es divertido. A ver, celebrar corte. Venga. Que venga el primero. Un tesoro perdido. Suena bien. Mi señor. Representa la comunidad religiosa de Mingachevir. Mientras rebuscábamos en nuestros modestos archivos, nos hemos topado con un libro muy peculiar. La portada está llena de polvo. La encuadernación era frágil y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Pero contenía unos dibujos de lo más insólito y ninguno de nosotros reconocía siquiera la escritura. O sea, un lenguaje que no sabemos cuál es. Estamos seguros de que es único en el mundo. Una cápsula de conocimiento perdida de hace tiempo. Un verdadero tesoro. Por eso os lo ofrecemos. Tal vez sea la copia original del testamento de Dios. O son recuerdos de la creación del mundo. Vale, pues como tengo esta opción gracias al aprendizaje. Creo que voy a coger esto, eh. 66% de que aumente en uno mi aprendizaje. Es decir, que tengo aprendizaje de sobra. Y 33% de que aumente en dos. Está bastante bien. Lo añado a mi colección. Me darían este libro. Ganancia mensual de prestigio un 5% o más. Nah, paso de artefactos. Tengo 10.000 artefactos. ¿A quién le importan los libros? No, no. Dejadme verlo ahora mismo. Un puntito más. No ha salido lo de dos puntos. Da igual. Mi mariscal Emir Farid y mi vasallo Emir no sé qué. Discuten delante de mí. Vale, pelea entre dos emires. Halcones y palomas. La guerra es el único modo de conseguir que un país sea rico. Y poderoso. Estoy medianamente de acuerdo. Solo en paz puede crecer y prosperar un país. Responde Jan Sheet. Sin embargo, esta vez. Esperan que tome una postura. O sea, me tengo que poner de parte de uno. Me pongo a favor de la guerra. Ganaría estrés. Porque yo soy satisfecho. Pero ganaría apoyo de políticas belicosas. Impuestos de posesión menos... No, esto ya me salió una vez. Esto es demasiado duro. O sea, es ganar muchas tropas. Es ganar un más 33% de tamaño de leva. Que es muchísimo. Pero es bajar menos 25% de impuestos en todos mis territorios. No, paso, paso. Esto es lo contrario justamente. Que es más 33% de ingresos. Pero bajar mucho las levas. Que no quiero ninguna de las dos. No me interesa. Que os den por saco. Solo haremos lo que yo decía. Ahora, paso a vosotros. El monstruo de Ruyang. Un campesino de aspecto macilento. Se halla ahora frente a mí. Mi señor, os ruego vuestra ayuda. Un monstruo merodea por la montaña de Ruyang. Y mata al ganado y a granjeros por igual. Pocos lo han visto. Pero los restos destrozados de sus pobres víctimas. No dejan dudas. Está claro que es un león enorme. Con tanta sed de sangre como pocas veces se ha visto. Por favor, enviad a vuestros mejores cazadores. Y salvadnos de sus mandíbulas voraces. Pagaría 140 de oro y gano prestigio. Yo personalmente derribaré esta bestia. Partirás lo antes posible. A ver, yo no voy a ir. Si yo soy un matado. Bueno, calla. Que tengo destreza de 17. Si soy una puta máquina. Si soy a fucking boss luchando. Oye, pues igual voy a matar al león. Me parece que el problema es vuestro. Voy a ir yo a matar al león. ¿Qué narices? Tengo 17 de destreza. Vamos a por él. Conclusión. Pues no ha pasado gran cosa. La verdad. Que se han pelado dos en mires. Y bueno, que me han dado un puntito de aprendizaje. Nada, poca cosa. Lo de que voy a ir a por él. No sé si se refiere a que empiece una cacería. O sea, no sé si ahí voy a empezar una cacería especial de caza de león. O tengo que usar yo la decisión de cacería. Ya estás en una actividad. Vale, es una cacería especial. Porque no me dejan activar otra. Voy a perder tierras. Mierda, tío. A ver, ¿qué tierras voy a perder? ¿Este tío quién es? Ah, vale. Uno de los vasallos que me han regalado. Su heredero principal. Es... ¿Qué me es? El principal no es su hijo. Ah, no. Es... Nieto de... A ver. No entiendo. A ver. Este es nieto... Del jeque este. O sea, es su nieto. Y qué problema, ¿eh? No entiendo por qué voy a perder las tierras. El señorío perderá tierras cuando el vasallo herede un título extranjero. Igual es que este está a punto de heredar un título. Y eso va a hacer que salga de mi... Puede ser. A ver. Este va a heredar algo. Esto, por ejemplo. Ducado. Ah, vale. Que este debe ser heredero del emir este. Cuando este muera, hereda este jeque. Y este jeque obviamente se convertiría en el emir este. Y obviamente perdería yo este jecato. Vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. Entonces, si este se convierte en emir, pierdo el jecato. Vale. Entonces, soluciones. Matar al emir. Y ya está. Quedarme yo con el emirato. A ver, puedo directamente usurparle el título. Y entonces ya está. Ya no heredar nada. Porque ya no hay título que heredar. Pero eso me costaría dinero. Y no sé si quiero hacerlo. Va, igual sí que lo hago, eh. Vamos a usurparlo. ¿Cuánto costaría eso? Costaría... A ver, usurpar. 250 pelas. Es caro, eh. Es caro. Gano 300 de... De prestigio. Vamos a hacerlo, venga, sí. Usurpo el título. Y ya está. Ahora ya no pierdo nada, ¿verdad? Sí, sí que lo pierdo. Pero si este ya no... ¿Qué va a heredar este? No puede heredar nada. A ver, el emir soy yo. Bueno, esto debe ser que no se ha actualizado todavía. Eh... Ah, que este tiene otro emirato. Joder, macho. Vale. Pues entonces la hemos cagado. No hemos evitado esto. Claro, este va a heredar este emirato de aquí. Joder, vale. Bueno, ya que hemos usurpado el título, vamos a dárselo a alguien. ¿A quién se lo doy? Este, menos 13, más 6, más 71. A este. Con este me llevo mejor. Se lo doy a este. Toma. Conceder títulos. Te vas a convertir en emir de Kufa. Toma, para ti. ¡Pum! ¡Hala! Vale, y ahora que hemos resuelto eso, vamos a plantear ya la siguiente guerra. Bueno, vamos a ver un poquito las facciones cómo están. Que tengo un huevo de facciones. Pero bueno, están con muy bajo poder y muy poco descontento. No suponen de momento ningún peligro. Ninguna de ellas. No me preocupa demasiado. A ver, ¿cuánto tardaría en reclutar aquí la peña? 22 días. O sea, que no hay ningún tipo de retraso. ¿Puedo declarar la guerra ya, ahora mismo? Pues vamos, para allá, ¿no? Puedo declarar la guerra este. Declarar guerra. Conquistar con Ducado. Todo esto. Pues me quedo con casi todas sus tierras. Tiene 3.000 hombres. No tengo ni que... Bueno, voy a esperar un poquito para recuperarme. Porque la verdad es que estoy un poquito mal. Voy a esperar dos o tres meses para recuperar tropas. Sin más. Llamar a una cacería. He perdido un consejero. El jefe de espías. A ver, ¿qué tengo por aquí? A este, que es un emir. A este ni de coña. Si a este le quiero matar. Vamos a poner a este. Pues venga, vamos a ver si recuperamos un poquito las tropas. Para no tener que invocar aliados en esta guerra. Cuando me ponga, yo qué sé. 6.000 tropas. Hombres. El monstruo de Ruyán. Vale, evento de cazar al león. Hechos los preparativos. Salgo con un grupo selecto de guardias para enfrentarme al infame monstruo que aterroriza a Ruyán. No nos lleva mucho a encontrarlo. Un claro rastro de sangre nos conduce a la guardia de la criatura. Ya me habían informado que podía esperar. Pero cuando el inmenso león se alza, finalmente ante mí no puedo evitar temblar. Vale, posibilidades. Me enfrento al león. 66% de que me lo carne. Gano mucho prestigio. Gano el apodo del cazador. Dejaría de ser el empalador. Gano cazador novato. Más 2 de destreza. Monstruo muerto. Opinión popular más 15. O sea, todo positivo. Pero tengo un 33% de que no le mate y yo resulte herido. Un 33% es bastante alto. Un 0% de que me mate. Vale, soy lo suficientemente hábil como para asegurarme que como mínimo no me mata. Vale. Yo creo que me lo voy a jugar. Vaya, este animal es más grande de lo que esperaba. Esto es salir por patas. No, no. Hemos venido aquí a jugar, gente. Venga. Monstruo muerto. ¡Vamos! Soy una máquina. Hecato de Ruján ha ganado monstruo muerto durante 5 años. He ganado prestigio. He recibido a cazador novato. Pues ya. O sea, soy cazador novato. Y aspirante a maestro esgrima. Soy una máquina, eh. O sea, 19 de destreza. O sea, puedo retar a cualquiera en duelo y le machaco. A ver, tampoco es súper, súper... No es lo más. He visto a gente con mucho más, pero... Pero 19 está muy bien. O sea, es que este tío es una fucking máquina. Y no es genio, eh. Tiene aprendizajes 56. Destreza 19. Administración 19. O sea, tiene unos numeracos brutales. Pero brutales. Pues nada, fenomenal. Vamos a esperar un poquito más. Venga. Para recuperar tropas. 5.000 hombres. Exigir artefacto reminente. ¿Cómo? ¿Qué es esto? A mi señor, tienes algo que debería pertenecerme legítimamente. ¿Quién me lo pide? Mi sobrino. El emir de Hamadan. Qué cabrón, tío. Esto es como una especie de excusa para declararme la guerra, ¿no? Es que esto se puede liar muy parda. Si le rechazo... Se cabrea conmigo. Y no se lo digo. O sea, en realidad no pasa nada. Simplemente que se cabrea. Al aceptar, haces avances hacia una rivalidad. A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Esto? La verdad es que esto me da bastante igual, ¿eh? Pero vamos, que no se lo voy a dar. Si se quiere levantar en armas, que se levante. Hombre, ahora mismo me molesta porque no tengo a full mis tropas. Pero al menos no estoy en ninguna guerra. Nada, que te den. Rechazar. Cabréate todo lo que quieras, tío. Me importa una mierda. Hombre, no es que me importe una mierda. O sea, preferiría que no se cabrease porque este tío es importante, pero... Pero bueno. Yo creo que el mes que viene ya he declarado la guerra, ¿eh? Que ya tendré seis mil y pico hombres. Seis mil ciento y pico. Yo creo que es suficiente. Vamos a declarar la guerra este. Él tiene tres mil. Yo tengo el doble sin llamar a nadie. Y si veo que pinta mal, llamo a aliados. Conquistar Ducado. Vamos para allá. Quintos de piedad. Y a por él, tío. Me voy a poner por aquí. Reclutar a todo el mundo. Y a por este tío. ¡Hostias! Que viene por mí ya. A mí no me ha dado tiempo a reclutar a todo el mundo. No, no. Recula, recula. Tres mil setecientos hombres, ¿eh? Son bastantes. Mariscal gana respeto. Vale. Muy bien. ¿Qué ha pasado? No sé si llamar a algún aliado, por si acaso. Por acelerar un poquito el tema. El califa, ¿no? ¿Algún tontín de estos? Es que como los he llamado hace poco... Nada, paso. Venga. Vamos a dejarles tranquilos. A ver. Creo que voy a ir a por él directamente. Vamos a juntarnos aquí y vamos a por él. Aquí vienen más hombres. Le voy a... Le voy a interceptar. Esta llega en ocho días. Venga, vamos a... Vamos a por él. A por él directamente. Mira, estos trescientos hombres han... Ha dicho, ¿eh? Media vuelta. Tu hijo aprendió el idioma a iranio. Pues muy bien. Tarea cancelada. ¿Qué ha pasado? Este estaba... Convirtiendo la fe a un condado. Vale. Puede ser que ya ha terminado. Y se ha disuelto una facción contra mí. Vale. Pues vamos a seguir convirtiendo... A mi fe más condados. Aquí queda uno por convertir. Pues venga. Vale. Les vamos a machacar. Perfecto. A ver cómo ha ido la batalla. Perdemos seiscientos hombres. Ellos mil cuatrocientos. Vale. Bastante bien. ¿Puedo pedir rescate? Vale. Pondréme treinta pelas. Perfecto. Vale. Aquí voy a dejar un pequeño grupo. Y voy a ir... Vamos a juntarnos. Aquí dejamos lo justo para ir conquistando esto. Y voy a por la capital. Aquí voy a dejar también lo justo para ir conquistando esto. Y voy a perseguir las tropas. Vamos para allá. Quiero acelerar esto lo máximo posible. He ganado opinión con este. Pero todavía me odia bastante. A ver si tengo más gente en la cárcel para que me paguen. Que no me paga nadie, tío. Vaya mierda. ¿Este quién es? Nah. No vale para nada este tío. Pues nada. ¿Pero a dónde ha ido este tío? Voy a perder un montón de tropas por el camino, eh. Me da rabia. Bueno, mira. Me voy a quedar aquí conquistando y ya está. Cuando venga ya irá por él. Aquí está. 2.700 hombres. Vamos a por ellos, tío. Directamente. Crear anzuelos. Rumores. Jo, llevo... No sé cuántos años llevo para crear un puñetero anzuelo. Es horrible la cojura esta. Mis agentes han contactado con Epifanía. Una servidora de la residencia de Estefanía. Vale. Con los incentivos adecuados está dispuesta a susurrar cotilleos. Pagar 70 la conjura avanza, ¿no? Gana reputación manchada. Más probabilidad de éxito. Pero menos secretismo. O basta con que tenga cerca un alma comprensiva y con buen oído. La conjura ganaría sirvientes desleales. O sea, es no pagar nada. O sea, es pagar 70 para ganar un más 5% por ahí. Es nada más. Paso, paso. No pago nada y ya está. No voy a gastar 70 para esa chorrada, vamos. A ver si le consigo capturar a esta gente. Bueno, mientras estoy conquistando un par de sitios. Que eso siempre va bien. A ver, esta batalla, en teoría, te diría a machacarle. Tengo un mejor comandante. Más recursos del comandante. Más soldados. Venga, velocidad 3. Vamos a por ellos. Oye, pero ¿cuánto tardas en llegar? ¿No le cazo? No me jodas que no le cazo. ¿Qué cabrón? No, le cacé. Venga, velocidad 4. Bueno, ojo, que igual no gano, ¿eh? No, no, sí gano, sí. Vale, Adil ha herido a nuestro Faris, príncipe Husain. Pero el príncipe Husain no será mi hijo, ¿no? No, vale. Entonces me da igual. Vale, ganamos. Brebajes dudosos. Al caminar entre audiencias, oigo a hablar a mi dirigente médico de la corte, Mastana, que discute su última extravagancia. Se supone que es la poción más fuerte del mundo y solo se obtiene en los rincones más lejanos del mundo. O eso dicen los mercaderes alquimistas con los que he hablado. Saca un frasco con un líquido amarillo pálido y lo agita bajo las narices arrugadas de mis cortesanos. Dicen que otorga vigor y larga vida. Y que es la favorita de quienes van al combate, pero solo los más fuertes pueden dominar su poder. A ver, ¿esto qué es? Es que no entiendo esto. Este evento de que... ¿Por qué sale esto, tío? La poción más fuerte has dicho, tráemela. Gano estrés, gano prestigio. Posibilidades, gano una poción fuerte. Durante 5 años tengo más destreza y más salud. O 66% de que salga muy mal. Nah, esto no me mola nada. De entrada, gano 40 de estrés y un 66% de que gane más estrés todavía. O sea, ¿qué sentido tiene esta mierda? ¿Por qué coño voy a hacer esto? Solo la puede darnos fuerzas. Gano piedad. Despido. O sea, mi médico me está intentando matar, yo creo. Yo creo que esto es un evento de intento de asesinato contra mí. Y mi médico me está intentando matar. ¿Yo lo flipo? Yo creo que sí, ¿eh? Esa bazofia no es adecuada para una bestia. No digamos un hombre. Pues... No sé qué hacer. Es que si hago esto, despido a Mastana como médico. Yo creo que voy a hacer esto. La mando a la mierda porque obviamente no me está sirviendo como médico. Me cuesta 200 de prestigio, pero es que me da igual. También te digo que puedo hacer esto, que me cuesta menos prestigio. Y luego ya la despido yo manualmente, ¿no? O sea, no le veo mucho sentido esto. La verdad, este evento no entiendo por qué ha salido. Voy a hacer esto. Voy a despedir la mano y ya está. ¿Se va a cabrear? Sí, porque se cabree. Ya ves tú qué problema. Vamos a despedirla. Obviamente, si tengo a mi médico intentando matarme... Pues fuera, despedida. Revocar. Ah, que ya me cuesta 200 de prestigio. Ojalá. Bueno, me da igual. Y también la quito de jardinero, obviamente. Si ya no confío en ella, no confío en ella para nada. Me he gastado un montón de prestigio, pero bueno. Vamos a necesitar otro médico, ¿eh? Mi esposa probablemente sea buena médico. Pero... Bueno, y me llevo medianamente bien con ella. Supongo que es una opción. Y siempre... Si se tuerce, siempre puedo encarcelarla. Que es bruja. Yo creo que sí, voy a poner a mi... Espérate, este es mi hijo y mi mejor amigo. Este no creo que me la cuele, ¿no? Vamos a poner a mi hijo de médico, sí. Actitud mala. Pero es que este tiene actitud buena. Ahora mismo no. Vamos a poner a mi esposa. Nombrar, sí. Que no me fío. No sé si nombrar algún otro. Piedad me da igual. Desarrollo en capital del señorío. Jardinero es que es muy interesante. Mejorar el desarrollo en la capital. Está bastante bien. ¿A quién puedo poner de jardinero? Actitud buena. Pues a esta. Este tío. Ponemos a este. A ver si ponemos algún otro más. Anticuario. Tutor. No. Señor de los caballos. Nada, no ponemos a nadie más. Pues venga. Hemos ganado esta batalla. ¿Cómo ha ido? He perdido 550 hombres. Ellos han perdido más. Vale, pues bien. Vamos a perseguirles, yo creo. Y ya con estos dos grupitos pequeños iré conquistando cosas. Venga, velocidad 4. Lo malo es que cada vez que me voy moviendo por aquí voy perdiendo hombres, eh. Voy perdiendo muchos hombres. ¿La capital cuál es? Vale, la capital ya la está ido asediando. Vamos a por ellos. ¡Ah! Me van a atacar aquí. ¡No! No me da tiempo a llegar. Vamos por aquí que se llega antes. Sí. ¿Qué ha pasado? Evento de la corte disponible. A ver qué pasa. Un desaire de un cortesano. ¿Por qué le dais un puesto? Vale. Siempre que damos puestos alguien se cabrea, tío. La puñetera envidia. Es que es flipante. No es para tanto... Una se cabrea Roani. Que es mi cortesana. Me importa una mirada que se cabree. Pues le digo que no es para tanto. Ya está. ¡Hala! Cabréate todo lo que quieras. Vale, vale. Se larga, se larga, vale. Es que pensé que iba a atacarme a este grupito pequeño y no quería que ocurra eso. Ahora vamos para allá. Vale. Hemos conquistado esto. Vamos a juntarnos aquí. Este pequeño grupo. Con este otro pequeño grupo. Y yo este que vaya persiguiendo tropas. A ver, ¿hemos capturado a alguien? Nada. A nadie. Vale. Estos dos los junto. Y ya tengo un pequeño ejército para ir acediando. Y otro ejército grande para ir persiguiendo tropas. Mierda. Me ha hecho la 314, cabrón. Pues voy a volver. O sea, voy a ir hasta aquí. A ver, para ir para allá. ¿Cuál es el mejor camino? Vale. Me ha obligado a meterme en este sitio. No me da tiempo a cogerle. Y él ya está por aquí liberado. Ah, mira. Pues sí que le he pillado. Vale, bien. Entonces, bien. Le ganamos por tercera vez. Y a ver si se acaba ya la batalla. Ya, vale. Hemos conquistado la capital. Hemos ganado. Vamos a esperar a que termine esta batalla. Por si capturó a alguien más. Creo que sí. Vale. Terminamos la guerra. Imponer exigencias. ¡Pum! De acuerdo. Pues ya tenemos otro emirato más. Y esto va bastante bien. ¿Qué ha pasado aquí? Creo que le han declarado la guerra a mi emir. Creo que sí, ¿eh? O sea, ha tenido un levantamiento interno. Bueno. No puedo hacer nada. Vale. Disolvemos tropas. Hemos ganado esta guerra, gente. Todo esto ya me da igual. Tarea finalizada. Conservador Real. Vale. Vamos a dar sitios a la gente. Mosul. Hemos cogido Mosul. O sea, tenemos ya aquí mucho territorio de Irak, ¿eh? Y ya aquí queda poca gente independiente. Bueno, aquí queda un par de territorios pequeños. Luego queda este emirato de aquí. Pero vamos pillando bastante cacho, ¿eh? A ver cómo vamos en cuanto al imperio percha. Ya tengo 74. Ojo, ¿eh? 74 es bastante ya. 74 con dados. Va muy bien la cosa. A ver, vamos a conceder esto a gente. A alguien que sepa luchar. Este, 19 años. Conceder títulos. Mosul. Toma, para ti. Y ahora alguien que sepa de administración o de diplomacia. Venga, venga, diplomacia. Pues... Este. Este, tío. Conceder títulos. Alto, Hakkut. Para ti. Pong. Ok. ¿Y tengo el emirato este? ¿O no lo tengo? No, se lo ha quedado este, ¿no? Pero supongo que podría quitarse. Voy a perder tierras cuando muera alguien. Jolín. Qué pesados. Puedo usurpar el emirato este. Usurpar. ¿Cuánto cuesta esto? Joder, 250. Es que me quedo pelado. Me quedo pelado si lo hago. Hombre, me gustaría hacerlo. Pero me quedaría sin pasta. Voy a hacerlo cuando tenga un poquito más de pasta. Por lo menos 400. Para no quedarme súper, súper pelado. Pero bueno, esto ya va muy, muy bien, gente. Nos quedan... Hay que ir pillando trocitos por aquí. Atacar a estos. Más trocitos por aquí. Más trocitos por aquí. Y... Y nada. Intentar llegar a los 100 y pico para hacer el Imperio Persa. Pero me temo que hasta que no pueda atacar al Tajín no voy a poder conseguirlo. Porque me faltan todavía unos cuantos condados. Pero bueno. Poco a poco, gente. Poco a poco. El objetivo lo veo ya cada vez más cerca. Vale. Pues lo dejamos aquí. Dadle un like si os ha gustado. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.